Los fenómenos naturales son procesos que constantemente sufre la naturaleza, por ello las comunidades deben considerarlos y adaptarse para evitar desastres naturales, por lo cual la arquitectura antisísmica te da a conocer esos materiales y por supuesto las técnicas de construcción que harán estas edificaciones mucho más fuertes y que no colapsen ante estos sucesos. Bueno y ya estamos acompañados con el arquitecto Carlos Pastor para conocer muchísimo más acerca de estas arquitecturas antisísmicas, bienvenido al programa primeramente. Gracias, buenos días por la invitación y dispuesto a responder lo que tú me digas. Bueno, ante esos desastres naturales que realmente no pueden evitarse, ¿cómo ha venido surgiendo este tipo de arquitectura? Bueno, la arquitectura sismoresistente responde a las necesidades de construir con unos coeficientes que puedan sustentar el movimiento sísmico en un determinado lugar. Cada territorio, cada ubicación geográfica tiene un coeficiente natural que sustenta la eventualidad de estos desastres. ¿Qué abarca cuando nos referimos a este tipo de arquitectura? Bueno, todos los edificios que se refieren a la arquitectura y que se son construidos en algún espacio, en algún lugar, tienen que responder a una resistencia no solo del mismo edificio, sino también de las cargas que van a producirse en unas eventualidades como son los sismos. ¿Se utilizan algún tipo de materiales especiales? Mira, básicamente, al menos si lo llevamos al tema de nuestro país, los sistemas constructivos más habituales son el sistema porticado, que es columna y viga de concreto armado, que está compuesto por cemento y por fierro y por agregados distintos. Este sistema, que se trabaja desde muchos años en nuestro país, sustenta el sismo y para eso lo que se utiliza es un dimensionamiento por cada elemento. Elemento, como le digo, columna y viga. Entonces, la columna tiene una dimensión mínima, la viga tiene una dimensión mínima que se refiere al tipo de lugar, tipo de suelo y número de pisos. ¿Cómo ha venido evolucionando este tipo de construcciones que vienen a dar ese apoyo a las comunidades que buscan adaptarse siempre? Básicamente, la variabilidad de esta arquitectura se da y se determina por los sismos y los antecedentes que han habido en un determinado lugar. Por ejemplo, en Perú, a raíz del terremoto que hubo en Pisco, que tuvo su origen en Nazca, aumentó el coeficiente de diseño para el dimensionamiento de estos elementos. O sea, digamos, si el mínimo era de 10 por 10 o 30 por 30, después el sismo pasó a ser, por ejemplo, a 40 por 40, según su capacidad portante. La capacidad portante, te lo explico, significa el grado de resistencia de cada elemento ante una eventualidad como un sismo. El concreto armado es el mejor material para sustentar la compresión. Si pudiésemos describir un poco el comportamiento de este tipo de construcciones, ¿cuándo se presenta algún sismo? Ya. Básicamente, un sistema constructivo sustenta la fuerza de la mejor manera transmitiendo. O sea, no es que la asimila en sí mismo y no la disipa. El mejor sistema estructural disipa la fuerza, o sea, llega la fuerza en el movimiento horizontal y vertical y el edificio comienza a moverse. O sea, no es que tener miedo a que se mueva el edificio, es mejor cuando se mueve. O sea, que cede un poco. Cuando se mueve, transmite la fuerza y no se mantiene rígido. Al mantenerse rígido, ¿qué podría pasar? Mientras más rígida es la estructura, podría tener efectos de corte y podría derrumbarse más rápidamente. Pero si la disipa y se mueve, tenemos mejor resistencia y facilidades para las personas de poder evacuarlas. ¿Cuáles son esos beneficios de este tipo de construcción? Porque no todo el tiempo ocurre en sismo. Muy bien. Cada vez que ocurre un sismo o un terremoto, esa infraestructura estaba preparada para eso y se comienza a tener ciertas carencias después de ese sismo. O sea, no es que dure toda la vida esa resistencia. Cada vez que viene un terremoto, esa estructura se ve afectada y genera una serie de imperfecciones, porque ya asimiló un sismo. Si vuelve a venir otro sismo en muchos años, ese sismo va a actuar sobre esa infraestructura en base a esas ya carencias que ya tiene. La mayor afectación que puede tener una estructura son los efectos de corte o las debilitaciones en los elementos rígidos. Eso se puede subsanar, es verdad, y puede reforzarse el edificio con elementos de acero, diagonales, vigas, que pueden sustentar y poder rehabilitar ese edificio, sí es verdad. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Carlos Pastor por haber aclarado bastante bien este tema. Cuando nos referimos a esas infraestructuras sismo resistentes. Exactamente. Bueno, y ahora le invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.